vamos entonces a dar inicio a la clase del día de hoy si ustedes ya se unieron a la transmisión sorry, por favor escriban su nombre y la palabra I'm here así puedo tomarle su asistencia el día de hoy como pueden ver vamos a trabajar en nuestro libro así que por favor necesito que lo tengan a la mano o bien en su folleto voy a explicar algunas cosas de los ejercicios que tenemos ahí y luego ustedes voy a explicar los temas también de gramática hi Arlet, bienvenida bienvenida Guillermo ok, let's going to start with our idioms ahora sí, vamos a dar inicio entonces con nuestros idioms del día de hoy y esta semana vamos a estar hablando acerca de idioms with food o los idioms o los modismos con food, verdad con comida que se crean a base de comida I want to explain something idioms are words or phrases que nosotros utilizamos para este hablar o decir alguna expresión, verdad que tenemos ya sea en inglés o en español que no se traducen como tal, verdad sino que tienen un significado totalmente distinto y no lo traducimos de manera literal, verdad entonces el día de hoy vamos a aprender cinco modismos con comida, verdad que utilizan comida como para expresar van a ver ustedes o ya pueden verlo ustedes si tienen su folleto a la mano para que puedan entenderlos entonces voy a tomar asistencia para quienes me faltan y voy a explicarlo, verdad entonces Carlos y Jonathan vamos a ver a Bianca a Guillermo ya lo anoté a Ilse en Emerson y Esteban, verdad ok, esto no no está en el folleto, o sea, no están las imágenes pero sí están en los modismos, verdad entonces tenemos aquí está dentro de las palabras de vocabulario y la primera dice apple of one's eye la primera dice apples of one's eye la manzana del ojo de alguien, verdad si lo traducimos como tal pero recuerden que los idioms como les decía no se traducen literal, verdad sino que nosotros debemos ir entendiendo el contexto y el sentido de la oración o de la frase en este caso para poder traducirlo vamos entonces vamos a guiarnos en este ejercicio para realizarlo con respecto a las frutas, verdad o a la comida que ustedes pueden ver ahí necesito que tengan su folleto en la mano porque yo voy a ir moviendo y ustedes I'm going to move in English and you are going to write it in Spanish right yo lo voy a ir colocando en español y ustedes me van a decir lo que significa perdón yo lo voy a ir colocando en inglés y ustedes me van a decir el significado que tiene cada palabra en español so we have the first one here and it says apple of one's eye la manzana en el ojo de alguien o la manzana del ojo de alguien what is the meaning of that in Spanish? how you can say it? hi Natalie, how are you? ok I'm going to move this one to this place I'm going to mute this voy entonces a silenciar esto porque creo que tiene mucho volumen I don't know no quiero dañar sus oídos and we have here apple of one's eyes ok that's correct muy bien Jonathan y Carlos what is the meaning in Spanish of this phrase? ¿cuál es entonces el significado de esta oración o de este idiom en español? ¿cómo podrían ustedes decir? or how do you say it in Spanish? apple of one's eyes vamos entonces the first one is apple of one's eyes and we have here if we translate it into the correct way or if we translate it into the correct meaning we can say la niña de mis ojos right? do you know that in some occasion you say that you are la niña de mis ojos and that you are all for me because if I don't have you I will die right? ¿han escuchado verdad que dicen en algún en una ocasión es que lo eres todo para mí eres la niña de mis ojos y si no te tengo moriré ¿verdad? entonces esta apple of one's eyes lo vamos a utilizar cuando queremos decirle a alguien que es muy importante para nosotros o bien que es la niña de nuestros ojos ¿verdad? entonces si han escuchado la expresión ¿verdad? la niña de tus ojos entonces se refiere a alguien a quien le tenemos especial cuidado all of you are the apple of my eyes en este caso lo conjugamos y cambiamos este once por my ¿verdad? entonces si se dan cuenta yo ya lo cambié por my porque les estoy diciendo all of you all ninth grade of Adel Guadevita School is the apple of my eyes ¿verdad? todos entonces los de noveno grado son la niña de mis ojos son muy importantes para mí because that's the meaning of this one in Spanish let's continue vamos entonces dice ¿qué cursi miss? dice sí suena demasiado cursi I know hi Gabby welcome pero eso es el significado ¿verdad? entonces el significado de la palabra como tal apple of one eyes you are the apple of my eyes en este caso ¿verdad? para que ustedes lo puedan utilizar luego dice couch potato flojo that's correct pero teníamos antes ustedes habían enviado peanuts for kakawet ajá for peanuts entonces tenemos aquí for peanuts what is the translated of Spanish or what is the meaning in Spanish of this sentence ¿cuál es entonces la traducción de esta de este idiom? si lo tienen en su folleto can you write it please puede alguien escribirlo por favor para que podamos todos tenerlo vamos a ver bienvenido José how are you vamos entonces vamos entonces we have here four peanuts como para cacahuates eso para si lo traducimos literal right but how do you say it in Spanish correctly como lo dicen ustedes correctamente entonces en español o como lo diríamos como lo traduciríamos what do you think is the translation dice la tres scotch potato that's correct couch potato but I'm asking please for the meaning of the second one ok estamos entonces viendo ahorita en este caso el significado de la segunda cacahuate o maní dice but you don't have to remember that you don't translate it no lo traducimos como literal verdad entonces en este caso no decimos literal un maní ah cacahuate o maní dice muy bien vamos pues entonces les voy a explicar el four peanuts según nuestra traducción de nuestro libro el four peanuts significa la traducción de nuestro libro no no son manías o sea si utiliza la palabra manías en este caso verdad pero dice to say what you are holding back to reveal a secret dice que tú tú estás a punto o que estás aguantando un secreto o que lo vas a revelar que no puedes aguantar más un secreto y que lo vas a revelar so el four peanuts es to say to someone that is like chismoso right you are four peanuts están siendo muy chismosos for example right entonces podemos utilizar ese como para decir esto entonces to say what are you holding back decir que lo vas a que vas a respaldar a alguien y que no vas a contar el secreto that you are not going to be chismoso right so this is the second meaning of four peanuts ok vamos entonces este es el significado para la siguiente I'm not a four peanuts por ejemplo yo no soy perdón chismoso o I can be for you a four peanuts I'm going to keep your secret with me yo voy a mantener tu secreto conmigo and I'm not gonna be four peanuts right entonces las peanuts como tal son manías verdad o cacahuates en este caso pero recuerden que estamos viendo idioms and we don't translate it no lo traducimos literal right vamos entonces bienvenida Gabby dice que divertida la clase eso si les gusta saben que a la siguiente clase vamos a tener food o comida ok let's going to continue vamos entonces el siguiente ustedes dijeron couch potato and that's correct couch potato the meaning of couch potato is someone that is so lazy or someone that um that is watching tv in front of uh that is watching in front of tv eating food or eating junk food and spending wasting a lot of time entonces vamos el siguiente es couch potato ustedes ya lo habían dicho y este este es como un flojo como un perezoso verdad you looks like a couch potato luces como todo un aragán podríamos decir verdad entonces we use couch potato as you can see we have a couch and a potato so free o yes so libre verdad entonces el couch potato es como alguien muy aragán o muy perezoso verdad entonces i'm going to take assistance gabi hi andrea how are you it's okay don't you worry vamos entonces the number four says spill the beans vamos entonces la número cuatro is spill the beans and that's correct what is the meaning of spill the beans cuál es entonces el significado de spill the beans ahora sí cuál creen ustedes que podría ser recuerden que tenemos que usar la lógica give a original or normal sense about that we are talking o ver entonces un significado lógico para lo que ustedes crean dice que spill the beans spill the beans is to say that you are holding back to reveal ok vamos a ver creo que hice aquí una confusión sorry yes i'm sorry i get a mistake here ok vamos entonces les voy a mostrar todas las respuestas ahora sí y vamos a hacer la aclaración apple of one eyes es la niña de los ojos dijimos verdad alguien que es muy importante para nosotros y que si nos falta morimos y dijimos que eso era muy cursi verdad la número dos el four peanuts aquí me equivoqué porque confundí con esta perdón entonces el four peanuts es muy barato una súper oferta verdad a precio muy bajo entonces four peanuts es esta y spill the beans es la que les había dicho aquí verdad el estar como que chismoso o decir spill the beans coach potato dijimos que era verdad alguien que es muy perezoso y que es muy lazy y que está como una patata sobre un sillón verdad y el big cheese en este caso lo vamos a traducir como alguien que es el big cheese como les decía alguien que es muy importante o muy poderoso en este caso alguien como un jefe como un director o como un o una persona muy destacada so it's a big cheese for example if you have more than 1000 followers on a social media and you record videos saying hi everyone today I buy something for a peanut in a story and I want to share it with you like an influencer we can say that you are a big cheese right entonces por ejemplo si ustedes tienen más de 1000 seguidores y ya son como influencers ustedes podrían ser entonces un big cheese verdad porque son alguien de alto rango o alguien a quien los conoce mucha gente verdad entonces estas son las traducciones para nuestras nuestros idioms del día de hoy I'm going to repeat apples of one eyes la niña de los ojos alguien que es muy importante verdad four peanuts que es barato o de un costo muy bajo verdad que es casi que regalado una super oferta coach potato alguien muy perezoso alguien que siempre está frente a la televisión spill the beans decir un chisme verdad o este contar el chisme no poder guardar más el secreto y decirlo and big cheese a very important person verdad una persona muy poderosa e importante so which one of these want you to be a spill beaner or a big cheese or a coach potato cual de estas entonces or an apple of an ice cual de estas quieren ser ustedes dice vamos a ver mis pero siempre mis pero tiene lógica lo del coach potato si tiene lógica porque si se dan cuenta es una como papa verdad entonces ahí dice muy pegajoso ya no sé qué digo what is muy pegajoso el cheese si podríamos decirlo o sea pueden asociarlo también a esta manera verdad cheese is so chiwi el queso el queso es muy pegajoso entonces alguien que tiene mucho poder o que habla con muchas personas es a big cheese es un gran queso so which one do you want to be on this time cual de estos les gustaría ser gaby already says a coach potato yes i would like to be a coach potato too me gustaría también ser un coach potato verdad i can understand maybe one of you and the parenting is it's being a coach potato tal vez muchos de ustedes eh que pueden ser un coach potato verdad vamos entonces dice mis y así como la youtube really i don't have i don't have a lot of subscriptors or subscribers sorry no tengo tantos suscriptores no sean exagerados ah but maybe you on your social media you are like influencers dice coach potato by two a coach potato ok lo de gaby por dos mis and is a big cheese i'm not a big cheese i'm a coach no i'm not a coach potato i would like to be a coach potato but i don't know i don't be anyone of this one no soy ninguno de los que hoy tenemos en el vocabulario so let's go into repeat again apple of one eyes la niña de los ojos verdad remember that is something that is very important and take attention when we are talking with specific people you have to you have to change this for the adjective the possessive adjective that is correct entonces cuando ya conjugamos esta en este caso ustedes tienen que utilizar y cambiar aquí y utilizar el adjetivo posesivo por ejemplo you are my apple you are the apple of my eyes ustedes son la niña de mis ojos verdad en este caso i'm talking to you and you are to me entonces yo les estoy hablando a ustedes y ustedes lo son para mí entonces yo utilizo my eye right you are the apple of my eye if a boy want to say to his si un muchacho se lo dice a una muchacha she is the apple of his eye ella es la niña de sus ojos verdad de los ojos de qué del muchacho verdad entonces utilizamos el pronombre his porque es el correcto if a girl want to say to a boy si una niña se lo quiere decir a un muchacho verdad una muchacha a un muchacho he is the apple of her eye right ella es o él es entonces la niña de sus ojos verdad i want that you understand that we use it in a sentence si ya lo utilizamos como tal en una oración entonces esto va a cambiar right ok you are already getting inspired eso es bueno ya ustedes ya se están inspirando i'm going to read and let's say to the girl to the girl that is the apple of my eye a la niña dice de mis ojos le quiero dedicar estas sencillas palabras que voy a mencionar ok that's good maybe i'm going to use your creativity and you are going to write poems voy a utilizar entonces su creatividad y su romanticismo y van a empezar a escribir poemas los voy a hacer famosos fíjense ok vamos pues ok es un es todo un poeta dice yes that's true ok let's go into continue vamos entonces i don't know before advance antes de avanzar do you have questions with this alguna pregunta o duda con las palabras de vocabulario de esta semana pensé que iban a estar un poquito más complicadas o que las iban a tomar un poquito más complicadas ¿verdad? pero ya veo que no que les fue muy fácil y me alegra mucho eso de verdad los felicito ah a él le dicen romeo yes definitely he is going to be romeo let's going to continue with our class please and now i'm going to show you this picture as you can watch it y su guapo ahí es julieta dice yes definitely now you have to share with us and tell us who is your juliet vamos entonces definitivamente ahora ustedes tienen que averiguar o decirnos quién es su julieta let's go into work in this part you don't have it on your brochure but i'm going to share it with you no la tienen en su en su folleto pero quiero compartirlas con ustedes we are going to talk about food because as you can see we were talking about foods in in our vocabulary right entonces no la tienen en su folleto como les decía pero vamos a trabajarla aquí dice look at the picture below and name as many food as you can with a party lo vamos a hacer individual I don't know if you can watch correctly entonces pueden dice nombrar todas las comidas que alcancen a ver dentro de la imagen todas 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 las que puedan ver mientras yo voy leyendo sus comentarios ok dice todo claro su apple ahí es julieta si definitivamente usted dice que la clase sea más fácil oh that's nice thank you so much you make that the class be better because you always understand gracias de veras me van a hacer llorar ustedes dicen que la clase sea más fácil porque logran entender y de verdad por eso los felicito ah presente miss llegué tarde perdón don't worry we are talking about idioms with food estamos hablando acerca de como refranes podríamos decirlo pero que llevan comida right o que dentro de su escritura llevan comidas usted es nuestra julieta oh you are you are the apple of my eyes ustedes son la niña de mis ojos así que please portense bien ok let's continue past ok you can see pasta ok I'm going to try make it bigger vamos a ver si puedo hacerla más grande sin que se distorsione verdad entonces para que puedan verla black plant ok we have here the picture so tell me what kind food do you see in the picture que comida pueden ustedes observar en la imagen no sorry ahora si we have here already pizza hamburger ok what else I see some spaghettis also I see some fried chicken I think so bread burger hamburger salad ok that's correct muy bien now tell me which one is your favorite food ahora de las que tienen ahí cual seria su favorita duraznos o flan dices a ver que es ar peaches son duraznos coffee or tea that's a cappuccino coffee or coffee ok ya me dio hambre macarons pasta ajá pasta fruits that's correct also we have pizza and apples or macarons and cheese salads burgers french rice you can see here we have french rice and maybe taquitos ok this is noodles peach bread pizza pasta noodles noodles more noodles i only said noodles ok yes definitely we have a lot of noodles here ok i'm going to close and about the picture that we have here have watched here i'm going to make you these questions voy entonces en base a lo que acabamos de ver hacerle las siguientes preguntas and you are going to answer to me and we are going to finish with this i think so yes what are some popular food in your culture which one of these foods are popular in our culture maybe anyone i think so or maybe one of this quizá ninguna o tal vez sí alguna verdad which one or what are some popular foods in your culture ok pizza definitely we have pizza coffee too that's correct the fruits that's correct too we have fruit ok and now let's going to answer the next one pizza it say what are some popular celebration meals in your country cuáles son comidas populares para celebraciones en nuestro país for example if you go to a party here in Chimaltenango no matter what kind of party maybe a graduation maybe 15 years party or if you go to a wedding what kind of food you always have si vamos entonces a cualquiera de estas fiestas que les acabo de mencionar una graduación o una fiesta de 15 años o una boda en Chimaltenango what kind of food you will receive qué comida van a recibir a ver bueno voy leyendo dice noodles ok ajá los noodles son normales la pasta cake that's correct tamales muy bien pizza pepian dice correcto mole tamales y estofado definitely if you go to a party en Chimaltenango you are going to have pepian or estofado or tamales right that's like the popular meals for Chimaltenango celebrations food right esas son como las comidas tradicionales que sirven dentro de Chimaltenango ¿verdad? pepian o estofado that's correct and now I'm going to make you the last question and that is which foods do you think will disappear in the future which foods do you think will disappear in the future cuál de estas comidas o cuáles comidas perdón creen desaparecer en el futuro which foods do you think will disappear in the future qué comidas creen que desaparecerán en el futuro dice siempre estofado o chuchito definitivamente si es un cumpleaños if it's a infant party o a children's party si es una fiesta de cumpleaños de niños definitely you are going to have tostadas with salsa or with avocado and also you are going to have chuchitos right and also you are going to have cake ni una dice ok pastel el chajón mis es como el pepian verde con pollo dice ok chajón ok la comida casera definitivamente con los mañosos que somos dice sí definitivamente some kind of soups that's correct maybe the soups will be disappearing in the future none estofado doggies you have to say little dogs oh you can say doggies too if you go to a pan in guatemala you are going to have tostadas doggies and cake ok tamalitos el fiambre dice o saber si se llama así ah yes I know that maybe I have listened like jocón no chajón but I don't know el fiambre it definitely won't disappear este sí definitivamente no creo que desaparezca you know that is like a tradition to eat fiambre right lo de andrea por dos dice el fiambre means I don't know what do you think ok so tell me do you have questions about the class today no se alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo de hoy a la clase dicen me puede dar un doggie I will try to bring you doggies for the next class ok voy a tratar de traerles doggies para que reflexionemos en la siguiente clase so ojalá y desapareciera el fiambre todo claro no questions that good si no tenemos questions entonces eso me agrada mucho creo que este ejercicio para finalizar si lo tienen en su folleto pero era lo que hicimos verdad antes de empezar en el ejercicio anterior que tenían que unir el significado de cada una con las perdón los títulos por así decirlos con los significados verdad entonces dice ojalá desapareciera el fiambre por dos chichitos pues un gat bueno if the older people disappear the tamales will disappear the chichitos because the younger generation probably don't know how to make them that's a good answer definitivamente esa es una muy buena respuesta I will ask how many of you can do tamales or how many of you know how to make tamales maybe anyone verdad entonces es probable que tal vez no sepamos de ser tamales o chichitos right y el comentario de gaby that's definitely correct because the older people they are going to disappear and with them they are going to lost a lot of receipts right y con ellos que desaparecen pues también perdemos muchas recetas verdad entonces that's correct ok muy bonita la clase miss thank you so much you make it great because you understand too gracias a ustedes también verdad porque ustedes también la hacen amena gracias por poner de su parte i know that we are having some difficult times but you still here and you still with all the attitude and i want to say thank you for for that a a pesar de todo ustedes siguen aquí siguen con una muy buena actitud verdad y eso se los agradezco please take care don't go out it's not necessary wash your hands constantly and enjoy time at home yo sé que ya es un poquito desesperante tener que seguir en casa verdad pero para que podamos volver a vernos y poder estar juntos por el momento debemos seguir en casa verdad gracias por haber venido a la clase del día de hoy que el señor los bendiga have a nice day and don't forget please that in the next class we are going to have our partial test right no se les olvide por favor que el próximo día de clases que es el miércoles vamos a tener nuestro examen parcial so if you can print your partial you can copy on an additional page and you can have it right si no pueden imprimir su parcial no se preocupen no hay ningún problema pueden copiar sus preguntas y sus respuestas o los espacios correctos verdad y tenerlo en una hoja adicional no es necesario que lo imprima las clases o el parcial va a ser por medio de zoom el próximo día que es el miércoles verdad entonces siempre a la misma hora thank you so much guys have a nice day and I hope to see you in the next class bye guys